... Dentro de apenas unas semanas arrancarán las obras del nuevo centro de supercomputación de Castilla y León. Seguirá estando en León apenas unos metros más allá del actual edificio dentro del campus de Vegazana. Unas nuevas instalaciones dotadas con 3.100.000 euros de inversión y con un plazo de ejecución de 18 meses. Estas obras permitirán que el centro multiplique por 10 su capacidad de cálculo. El objetivo es que Skyler se convierta en el segundo centro de supercomputación del país. El anuncio lo ha hecho hoy en León la consejera de Movilidad y Transformación Digital. En el último curso llegarán al campus de Vegazana nuevos alumnos. Muchos todavía no han elegido el grado que van a estudiar. Por eso hoy una jornada de puertas abiertas en la ULE ha permitido a muchos estudiantes de bachillerato conocer la oferta educativa. El campus de León y el del Bierzo muestran sus potencialidades y lo hacen también a través de las jornadas online. Y el comité de empresa del centro del tratamiento de denuncias automatizadas, el centro Estrada en León, el centro de la DGT, sigue denunciando la precaria situación de los trabajadores, pero también está recibiendo apoyos. El último, el del secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, que ha reconocido que las reivindicaciones son razonables y la DGT debería interceder y presionar a la empresa. Y la gastronomía, sin duda, es un buen motivo para disfrutar en cualquier momento de la montaña oriental leonesa. Ahora una treintena de restaurantes se han unido para ofrecer el próximo mes de abril unas jornadas en torno al cocido montañés. Jornadas con notas es el nombre de una propuesta con la que intentan atraer visitantes y disfrutar de este plato típico de estos pueblos del norte de la provincia. Y en el terreno deportivo, en los deportes hablaremos de la cultural, no tanto del terreno de juegos, sino de lo que ocurre en los despachos, porque el club ha firmado una alianza con CaixaBank y con la Federación de Empresarios Leoneses para integrar la actividad empresarial en su proyecto y potenciar los valores del deporte en la sociedad de la provincia. Un acuerdo con el que las tres entidades quieren ayudar a impulsar el desarrollo económico y deportivo. Y en cuanto al tiempo, al margen de alguna granizada aislada en las últimas horas, la jornada de mañana va a traer de nuevo temperaturas cercanas a los 20 grados por la tarde. Sí que podría haber algún chubasco moderado y en cuanto a los vientos, soplarán variables flojos, tendiendo a predominar del sur y suroeste con rachas fuertes en zonas de montaña. El cielo poco a poco irá en aumento la nubosidad a medida que avance la jornada. Es martes 6, 19 de marzo. En unas semanas arrancarán las obras del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Castilla y León, ubicado en una parcela cercana al campus de Vegazana, con 1.500 metros cuadrados, 3 millones de euros de inversión y un plazo para ejecutar las obras de 18 meses y tener listo el nuevo edificio que va a permitir multiplicar por 10 la capacidad de cálculo que tiene ahora mismo Skyler. El objetivo es convertirlo en el segundo supercomputador más potente de toda España. En unas semanas arrancarán las obras del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Castilla y León, 3,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses para contar con una nueva instalación de 1.500 metros cuadrados anexa al campus de Vegazana. Albergará, entre otros servicios, OpenKyle, que es ese centro de almacenamiento de datos científicos, o nuestro supercomputador, nuestra caléndula, entre otros elementos. Permitirá multiplicar por 10 la capacidad de cálculo de Skyler para convertirlo en el segundo supercomputador del país. Esto es pasar de 800 a 8.000 teraflops y, traducido para que todos lo podamos entender, vamos a pasar de 800 millones a 800 millones de millones de operaciones posibles por segundo. Al frente de Skyler estará Hilde Pérez, quien fuera en su momento la primera catedrática en Ingeniería de la Universidad de León que asume el cargo, dice, con ilusión y valentía, para abrir nuevas líneas estratégicas. Como es la tecnología cuántica, estamos hablando de secuenciación genómica, estamos hablando de supercomputación de altas prestaciones y todo esto nos va a permitir colocarnos como referente tecnológico de soporte a investigadores, universidades, empresas de la comunidad, no solo de la comunidad, a nivel nacional. La de la nueva sede no es la única inversión prevista por la Junta para este centro. La consejera ha cifrado en 20 los millones de euros que Skyler recibirá en esta legislatura para su impulso a nivel nacional y europeo. Precisamente la universidad ha abierto hoy sus puertas a los estudiantes de bachillerato de la provincia para que conozcan la oferta educativa y captar alumnos. 23 centros han participado en las jornadas que se desarrollan desde hoy hasta el jueves en el campus de León y durante el día de mañana también en el campus del Bierzo. Casi 1.500 alumnos que podrán consultar información, plantear dudas, realizar talleres y conocer también el proceso para solicitar plaza. También hay jornadas online, una iniciativa que crece cada año. Pero esto es bueno para la universidad y para toda la provincia de León que conozcan lo que es la universidad, lo que se hace. En todas las facultades, en todos los centros, que vayan, que visiten y que pregunten. Por ejemplo, aquí en Ingenierías, aunque ahora no les veáis es porque están en el laboratorio y hay mucho interés, sabemos también en Biológicas y Veterinaria, pero por ejemplo, hasta donde sabemos también este año en Filosofía y Letras. Aprovechando esas jornadas de puertas abiertas, la universidad ha querido hacer hincapié en las claves que tienen que conocer los alumnos antes de matricularse. Más allá de las casi 50 titulaciones que se ofertan, tienen que entender y seguir con especial atención todos y cada uno de los plazos marcados para los trámites de antes y de después a la inscripción que formalizan una vez obtenidas las calificaciones de la EBAU. También han dado importancia a toda la vida universitaria que hay fuera de las aulas, ya sea en los diferentes clubes de estudiantes o en las actividades que se van organizando a lo largo del año académico para que la experiencia universitaria sea mucho más enriquecedora para aquellos que decidan formar parte de la comunidad de la Universidad Leonesa. Bueno, nos está dando información de todo y yo con esto, pues claro, he tenido ahora más claro que quiero hacer, por ejemplo, educación y tal. Pero con la charla me ha ayudado más porque ahora tengo claro que voy a hacer derecho. Pues para enterarme un poco más de todo lo de la EBAU, para acceder a la universidad, pues para conocer un poco el campus universitario y pues ver un poco así el ambiente. Nosotros a día de hoy tenemos una gran cantidad de asociaciones que están lideradas y fundadas por estudiantes, algunas tienen una gran repercusión, para que los estudiantes de nuevo ingreso o los que ya están y no lo conocen puedan darse cuenta de la gran oferta cultural que tiene la universidad. Más cosas, la situación de los trabajadores del centro de tratamiento de denuncias automatizadas continúa sin mejorar. Este martes el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha reunido con el comité de empresa de este centro y ha reconocido que las reivindicaciones son razonables y la DGT asegura debería interceder y presionar a la empresa. El líder de los socialistas en la comunidad pide a la Dirección General de Tráfico que se garanticen las condiciones de trabajo de la plantilla del centro Estrada de León, que llevan años pidiendo mejoras. Pero más del 80% de la plantilla cobra hoy el salario mínimo interprofesional de las dos categorías más bajas de la empresa, los digitalizadores y los operadores. Y esto no se compadece con el incremento de actividad de la empresa, no se compadece tampoco con el importantísimo incremento que en el último proceso de licitación se ha mantenido. Ese incremento de la licitación fue de 26 millones de euros, de los 57 a los 83 de la última licitación. Y esto se tiene que traducir también en una mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, sin ninguna duda. No podemos permitir que haya trabajadores y trabajadoras precarias en una concesión de la prestación de un servicio para una administración. Hasta que no se mejoren las condiciones, las protestas en el centro van a continuar. Se han convocado dos semanas de huelga del 25 de marzo al 7 de abril. Reclamamos que se reconozca la formación que se nos pide. La empresa reiteradamente argumenta que tarda dos años en formar a los trabajadores para prestar un servicio adecuado. No son tareas sin cualificación, son tareas especializadas, específicas. Tudanka mantiene que las peticiones de los empleados son lógicas y asumibles y que la DGT debería incluso presionar a la empresa para que asuma esa subida de los salarios. El juzgado de instrucción número 3 de Ponferrada ha decretado prisión para tres de los seis detenidos en la denominada Operación Labo Money. Se trata de una banda que asaltaba autolavanderías en Asturias, Galicia y León, desarticulada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada y que se activó después del asalto a un establecimiento de Benvibre. En León, además, se produjeron robos en Ponferrada y también en Cistierna, Boñar, La Bañeza, Valencia de Don Juan y Villarejo de Órbigo. A los integrantes del grupo criminal les imputan 26 robos con fuerza en establecimientos de León, Asturias y Galicia y el valor de los sustraídos asciende a 20.000 euros. La Operación Labo Money se puso en marcha en el Bierzo después del asalto a una autolavandería de la localidad de Benvibre a principios del mes de febrero. El 13 de marzo fueron detenidos en Sanxenso, Pontevedra, cuando se disponían a realizar un nuevo robo. En registros realizados por los agentes en las localidades de León y Coruña hallaron vestimenta y herramientas utilizadas para los hechos. El operativo estuvo dirigido por la Policía Judicial de Ponferrada, que detuvo a seis personas con la colaboración del Grupo Roca de la Guardia Civil de Santiago y la Comisaría de la Policía Nacional de Ponferrada. El juzgado de instrucción número 3 de Ponferrada decretó el ingreso en presión de tres de ellos. Y los fines de semana del próximo mes de abril serán sinónimo en la montaña oriental leonesa de Cocido Montañés. Hoy se han presentado en la Colegiata de San Isidoro las jornadas con nota, a la que se suman una trintena de restaurantes que van a incluir en su menú este cocido con un precio de 24 euros. Un recurso turístico que buscan ayuda a relanzar a los visitantes en estas zonas. Esta elaboración se podrá degustar en establecimientos de Boca de Huérgano, Sabero, Riaño, Valderroida, Cistierna, Boñal o Crémenes, entre otros. Los jueces de paz median en conflictos que surgen entre vecinos para intentar evitar que lleguen a los tribunales. Se les denomina jueces, pero no suelen tener conocimientos de derecho como los de un letrado. Ahora el gobierno quiere sustituirlos por oficinas de justicia. En España hay 7.700 jueces de paz, más de 2.000 en Castilla y León. Luis Gómez Maeso lleva 14 años como juez de paz de la Seca, en la provincia de Valladolid. Pues me llama el secretario del juzgado, que es el aguacil, y a los cinco minutos estoy aquí a disposición del señor que ha venido. Puede presumir de que ha participado en 25 actos de conciliación por conflictos entre sus vecinos, de los que tan solo dos han terminado en los juzgados. Pues a lo mejor estoy con los vecinos, que ha surgido el problema ese, y a lo mejor vamos a tomar un vino y echamos una porrada, y a lo mejor no venimos de aquí, de a jugar. Trata es de que dialoguen, de que lleguen a un acuerdo, de que los conflictos no se agraven. Nos lo cuenta Amparo Velasco desde su despacho como jueza de paz del municipio berciano de Toreno. Además de mediar en conflictos, desarrolla una importante labor administrativa. Las actas de nacimiento y de función de matrimonio, divorcios, incluso cambio de sexo que últimamente hemos tenido. Están disponibles para sus vecinos y solo perciben una gratificación de 1.200 euros al año. Es como un voluntariado, es algo que se hace desde el altruismo. Mano izquierda y buenas palabras y es que hay armonía, claro. Son las formas con las que esta institución ha actuado desde su creación en el siglo XIX. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. La Diputación aprueba por primera vez un plan de cooperación municipal bienal dotado con cerca de 60 millones de euros. El objetivo de la institución provincial es que los ayuntamientos puedan planificar mejor las actuaciones y mejoren su liquidez a corto plazo y dotarles así de recursos suficientes que sirvan para fijar población en el medio rural. El próximo 9 de abril se explicará a los responsables las novedades de este plan. Los colegios profesionales a través de Colpro León y la Federación de Asociaciones de Vecinos Los Aluches han hecho frente común para exigir que los trenes de FEBE vuelvan a la estación de Matallana de León Capital. Piden al ministro de Transportes, Óscar Puente, que responda a su carta remitida en febrero en la que solicitan transparencia sobre el plan previsto en la intervención y los documentos con los detalles y plazos previstos. La Junta tramita por el procedimiento de urgencia la autorización ambiental de una nueva planta de E-Metanol que se instalará en la Robla y que ahora se encuentra en información pública. Esta tramitación reduce a la mitad los plazos. Según publica el Diario de León, la planta creará 25 empleos, además de otros 100 entre directos e indirectos durante el proceso de fabricación. La planta está promovida por la Robla Nueva Energía. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Roma, en Joaquín González Vecín, en San Juan de Sagún, en Santos Ovejero y en el Paseo de Condesa. Bueno, pausa y enseguida a todo el deporte. Vio León te avanza los deportes. Pues abrimos ya la página deportiva y es aquí Alessandro Maisto con la última hora de la cultural que pasa por un acuerdo en los despachos. Así es, la cultural no consigue enderezar el rumbo a la clasificación, pero sí que lo hace en los despachos de una manera que ha firmado un convenio con CaixaBank y FELE con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y deportivo de la provincia. El convenio no contempla establecer acciones de colaboración para la promoción de la actividad y de cada entidad, pero sobre todo supone el apoyo de CaixaBank y FELE al desarrollo y crecimiento de la cultural. Se trata de integrar más actividad empresarial en el proyecto culturalista a la vez que fomentan los valores del deporte en la sociedad leonesa. El Júpiter leonés sigue brillando en la liga. Con una impresionante racha de seis partidos sin perder, se posiciona en el tercer lugar de la tabla. Este fin de semana desafiaron al líder del torneo en un emocionante enfrentamiento que terminó con un empate a ceros. Esta noche ampliamos más en la información de deportes. Bueno, no sé si estará abierta o no, creo que está bonita, creo que arriba estamos en un grupo de equipos en los que vamos a estar peleando y que hay enfrentamientos directos y creo que se van a dar partidos de mucha intensidad y bueno, para el espectador creo que hay partidos muy buenos. Y este fin de semana ha sido Astorga la capital del karate nacional con la colaboración de más de 300 personas. El evento, que tuvo lugar en el pabellón de deportes de la ciudad, incluyó competiciones en las modalidades de cata y cúmite. Las categorías fueron Benjamín, Alevín, infantil y juvenil. Los representantes leoneses destacaron con actuaciones sobresalientes asegurando su lugar en el cuadro de honor. En la entrega de premios, el alcalde José Luis Nieto fue reconocido por la federación. Astorga demostró ser un punto destacado para la cardeta del karate. Vamos observando a los chicos y de ahí decidimos quienes pueden formar parte en el centro de tecnificación para darles un entrenamiento más específico, un entrenamiento un poco más enfocado a la consecución de medallas deportivas y en esta línea, juntando los mejores, intentamos que puedan subir el nivel. Y este ha sido por hoy el informativo de los deportes. Nos vemos, como siempre, esta tarde a las 9 y cuarto en la 8 León. Con esa cita nos quedamos. Gracias Alejandro. Nos vamos ya al tiempo que sigue con temperaturas cercanas a los 20 grados. Talleres Tailón te avanza el tiempo. La jornada de mañana miércoles en lo meteorológico va a venir marcada por cielos poco nubosos. Aunque habrá un aumento de nubosidad de cara a la tarde, las temperaturas mínimas no van a experimentar grandes cambios. Las más frescas en torno a los 4 grados y las máximas rozarán de nuevo los 19. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a predominar del sur y suroeste con rachas fuertes en zonas donde se produzcan tormenta. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a predominar del sur y suroeste ha pasado más de 4 años desde el inicio de la pandemia, pero todavía son muchas las personas que continúan sin gusto, sin olfato, por culpa del COVID persistente. Se estima que esto último, la anosmia, afecta más de un 5% de toda la población. Viendo estas fosas a la izquierda y ahora las fosas a la derecha, que son más o menos normales. Pueden ser anosmias, hay de dos tipos en cuanto a la evolución en el tiempo. Transitorias, es decir, la que dura un mes, dos meses, tres meses, o definitiva, la que se pierde definitivamente. Vivir sin olfato supone una tortura para más del 5% de la población. El 90% se curan, es una gran mayoría, pero hay un porcentaje no despreciable, entre 5 y 10% que permanecen. Es una de las principales secuelas que el COVID ha dejado para muchos. Por ejemplo, cuando me echo perfume o algo, no me huelo, y entonces no sé lo que me echo ni nada. Estas personas tampoco han vuelto a leer aquello que más les gustaba, ni la tierra mojada, ni el aroma del mar, ni el olor de sus familiares. No tengo ningún olor de ellos. Esta anosmia irreversible puede darse a causa de los virus o de otras patologías más graves. Si esas vías nerviosas que llevan el olor hasta el cerebro se interrumpen, por ejemplo, un tumor se las carga, o un traumatismo frontal las secciona en el bulbo olfatorio, que está justo en una zona entre los ojos, por dentro, pues claro, esa anosmia es definitiva. La pérdida del olfato también es uno de los primeros síntomas de la hepatitis A. Y León y Eslovenia estrechan lazos desde el camino de Santiago y desde Astorga. El embajador del país entreeuropeo visitó ayer la localidad de Maragata para presentar una exposición promocional de su país y aprovechó también para conocer la localidad y algunos de los reclamos turísticos de la Maragatería y la provincia de León. El embajador reconoció que la ruta jacobea es muy conocida en su país y que cada año llegan numerosos estudiantes de Erasmus, ejemplos de lazos que se remontan a varios siglos y que invitan a conocerse mucho más. Unidos a principios del siglo XVI por un mismo monarca común, el rey Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano, Germánico. Hoy nos encontramos unidos de nuevo como ciudadanos de la Unión Europea, lo cual nos invita a conocernos mejor. Espero que esta exposición de fotografías aporte una pequeña contribución a nuestra amistad y un mejor conocimiento mutuo. El motivo principal de esta visita era esta exposición, Maravillas de Eslovenia, compuesta por fotografías de James Kramer que recogen algunos de los encantos del país, desde sus parajes naturales al patrimonio arquitectónico, en uno de los paisajes más verdes de toda Europa, con el 60% de su territorio ocupado por bosques pero también con ciudades milenarias. Una exposición que ha recorrido varias ciudades españolas y que seguirá la ruta por la comunidad. Con esta propuesta artística nos vamos, disfruten, continúan la información en Castilla y León Televisión. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!